7 medios por un cuarto para multiplicar fracciones se multiplica así de frente pero antes se ve si es que alguno de arriba se puede simplificar con alguno de abajo a ver por ejemplo abajo a ver los números acá lo único que tienen es mitad o sea sólo se les puede dividir de forma exacta entre 2 pero arriba ninguno tiene mitad o sea ninguno se puede dividir entre 2 significa que no hay nada que simplificar sólo multiplicamos 7 por 17 2 por 48 7 octavos